En un primer momento, los subgrupos que conforman el Consejo de Defensa Municipal revisaron las acciones que establece la defensa civil ante situaciones climatológicas excepcionales. La presidenta del órgano en Cumanayagua indicó el cumplimiento estricto si tenemos en cuenta que la municipalidad prevé la evacuación de cerca de 2.000 personas en viviendas y albergues. Ese mismo día, ante su homóloga provincial, Marídez Fernández López, la máxima dirigente en la municipalidad explicó las decisiones del Consejo de Defensa. Momento para que cada subgrupo expusiera lo más representativo. Y en debate, la presidenta del Consejo de Defensa Provincial abordó aspectos esenciales pues la zona montañosa es proclive a inundaciones. En ese mismo sentido, puntualizó la cobertura médica de alimentos, transporte y energía y recalcó otros elementos que deben tener en cuenta durante la etapa ciclónica. La segunda jornada del ejercicio Meteoro 2023 estuvo caracterizada por un simulacro que realizaron en una zona agrícola para proteger cultivos ante la entrada de la mosca frutera del Mediterráneo. Allí, los especialistas de sanidad vegetal abordaron los elementos a tener en cuenta si identifican la presencia de la misma. El ejercicio consistió en la declaración de un régimen de cuarentena en un área de producción al aparecer un agente cuarentenado, en este caso las moscas del Mediterráneo, Ceratitis capitata, que no está en Cuba pero sí está a los alrededores y por lo tanto se ha producido un incremento de las actividades de muestreo y señalización en las áreas. Y se establece el régimen de cuarentena en el área, se impide la entrada, el movimiento de personal, el traslado de material vegetativo, suelo, tierra y demás hasta que dure el proceso de cuarentena que no cesa hasta que el insecto haya realizado tres generaciones. En lo adelante mantener las acciones se resulta esencial pues en la etapa ciclónica que inicia el venidero primero de junio, aunque se considera de normal a poco activa, la media es entre 12 y 14 ciclones tropicales. Aún así, en el área del Caribe se forman otros eventos sobre lo que es preciso mantener la alerta temprana. Guillermo Martínez López, Notisur.